Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy no es un video de... revisando material, enseñando algo que hayamos adquirido relacionado a la... papelería, ni... ni nada de eso, ni cosas sobrenaturales. ¿Por qué no cosas sobrenaturales? Pues porque no ha pasado nada rara en nuestra vida, si es que no. Y tampoco es de... enseñando gatitos bonitos. Es solo un video más... de... de mí, hablándoles a ustedes y agradeciéndoles que estén conmigo. Esta vez es porque... ¡Hoy! El día en que va a salir este video... va a ser mi cumpleaños. Pero tengo que hablar en presente, aunque estoy en el pasado, pero va a ser en el futuro. Cada año, cuando es víspera de mi cumpleaños, siempre hago una... una reflexión... que compartía en mis redes sociales. Pero como ahorita... no soy muy fan de las redes sociales, más que de YouTube e Instagram, pues no me queda más que hacer mi reflexión aquí. La estoy haciendo con bastante tiempo de anticipación, porque hoy estamos a... ¿Qué día es hoy? ¿12? Hoy es 12 de noviembre. Mi cumpleaños realmente es el día 23. Y... esto... llevo haciéndolo más o menos... unos... 20 o 30 años. de dar gracias por un año más de vida, por este regalo que me doy a mí misma. Y... recapitulo lo que me pasa este año. Este año voy a decir que... ¡Aaah! no fue tan malo. Ustedes saben que padezco de una enfermedad que se llama depresión. eh... ya tengo... menos ayuda... clínica, por así decirlo. Es decir, mi psicóloga ya me deja más tiempo sin consulta, ya nada más es una vez al mes. Y mucho trabajo por realizar. Entre ello, me he dado cuenta que como persona... he... madurado... sigo todavía con muchas niñerías. Muchas, muchas, muchas. Pero esas son... parte... de la personalidad que yo tengo que no quiero abandonar y no quiero dejar... aunque me digan... ¡Ey, eres una niña mocosa, malcriada! No me importa. He dejado de hacerme muchos cambios en el cabello, no porque no deseará, sino porque... estoy aprendiendo a identificarme para crear mi personalidad realmente y no la... fachada para los demás o para mí misma incluso. Es algo... un rollo. Eh... lo que sí es que ya me toca corte de cabello porque a mí, en lo personal, no me gusta... el... cabello largo. Eh... Este año me regaló dos nuevos gatos en mi vida. Son un amor. Y... un... parricuchil más que yo creía que era de mi vecino pero al final terminó siendo nuestra. Es algo muy, muy curioso. Mmm... han sido... un año de altas y bajas económicas muy difíciles. Pero me ha hecho darme cuenta que... aún con poquito yo puedo ser muy feliz porque estoy acompañada de las personas que necesito y punto. Y... al decir que necesito no me refiero a... amigos en particular, sino... a mi grupo primario que es mi familia donde, pues... primordialmente está mi esposo y... y mis hermanos. Eh... como ustedes saben, pues ya estamos solos. Eh... ya no tengo mamá, ya no tengo papás. Así es que... ha sido... extraño. Eh... sobre todo porque a la víspera de mi cumpleaños también se va a cumplir el primer año de mi papá de su partida de su viaje el arcoiris por así decirlo. y... ahorita que lo pienso ya no siento ese... como hueco que te queda en... en el pecho no sé, esa sensación física de que falta algo no. ¿Queda nostalgia? Sí, claro. Mucha, mucha, mucha. Pero... eso es natural. Tengo un gatito bebé que es muy encimoso. ¿Qué es este? Le encanta que lo está encargando. Pero a su gusto y a su bola. ¡Hora! Realmente me han pasado cosas nuevas en el canal. Ha venido gente nueva. Eh... tenido acercamientos con personas que me han dado cosas y yo así de ¡Uh! Increíble. YouTube ya me paga. Muy poquito. pero ya me paga. En... sobre todo en estas circunstancias en las cuales hasta un peso es súper bienvenido. Eh... no sé. He crecido en muchas formas. A lo mejor no hondo mucho porque sé que este video es muy... muy público. a diferencia de lo que voy a escribir yo y mi cuaderno para mí. Es donde me voy a regañar, me voy a felicitar, me voy a hacer así. Cumplir años es algo súper importante para mí. No sé cómo sea para ustedes su cumpleaños, pero para mí es algo que me da mucha alegría y voy a hacerme mi pastel aunque no me guste o lo compramos de color blanco, o sea, merengue natural, relleno de fresas con tres leches. Si es que se puede decir, no, un pastel de tres leches blanco. y eso me va a hacer muy, muy, muy feliz. Y sobre todo compartir con mi familia es la primera vez en tres años, creo, que me voy a celebrar bien. Yo estando bien, sin preocupaciones de una mamá enferma o una mamá que acaba de fallecer o de un papá que te sorprende de regalo de cumpleaños muriéndose. Sí. Creo que va a ser un buen año para celebrar mi vida. Y sobre todo dar las gracias a una persona muy especial que está aquí por estar conmigo siempre. y decirle gracias. Feliz no completas. Gracias. Ay, Dios. Yo no iba a sacar lágrimas, pero es parte de un proceso y de la alegría y de abrazarme a mí misma y decirme hola, te quiero mucho. Mucho, mucho. Nos estamos yendo, cuídense mucho y si me quieren dejar muchos, 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 muchos comentarios bonitos y agradables. Déjenlo aquí abajo. Recuerden, es mi cumpleaños, sean amables. No me digan, ay, qué fea estás, qué voz tan horrible tienes, que, ah, cómo les encanta, es mi voz, punto. Vayan a molestar a Yuya, ella sí tiene una voz fea. Ay, no. En fin, nos estamos, ¿eh? Y se parece a una actriz porno. Ya sé. En fin, nos estamos viendo, chicos. Un gran beso, un gran abrazo para mí y muy feliz no cumpleaños para todos nosotros. Bye.